Buenos días amiguitos, espero que estén muy bien, espero que estén disfrutando estos videos y estén disfrutando también del tema del reciclaje que es muy importante para cuidar nuestro planeta Tierra. Tenemos aquí tres recipientes como pueden ver, tenemos uno de color azul que es para reciclar papel, tenemos uno de color verde que es para reciclar vidrio y tenemos uno de color rojo que es para reciclar el plástico. Muy bien, entonces vamos, aquí les muestro, estas son unas botellas de jugo y son de plástico. ¿Dónde las reciclaremos? En el azul de papel o cartón, en el verde de vidrio o en el rojo de plástico. ¿Dónde? Aquí, aquí o aquí. Aquí, muy bien, lo vamos a poner en el recipiente rojo porque ahí vamos a poner todo lo que es plástico. Ahora tenemos aquí, me imagino que ustedes, muchos en casa comen mermeladas y vienen en recipientes de vidrio. Vamos a ver, ¿en cuál de estos tres contenedores irá el de vidrio? Lo pondremos en el azul de papel y cartón o en el verde de vidrio o en el rojo de plástico. Pues bien, lo pondremos en el de vidrio porque este recipiente es de vidrio. Tenemos recibos, papeles que rayamos y que no, 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 no utilizamos más. Lo vamos a colocar en nuestro recipiente azul que es para el cartón y para el papel. Ahora, vamos a ver, tenemos aquí un frasco de comida de bebé. Por lo general, viene en el recipiente de vidrio. Entonces, lo vamos a reciclar en el contenedor verde que es para el de vidrio. Pueden ver, este es un recipiente de limpiador. Cuando ya lo tenemos y ya se terminó en casa, lo vamos a reciclar en el rojo porque es una botella de plástico. Vamos a ver esto también y muchos de ustedes lo comerán. Este viene en un recipiente de plástico. Entonces, ¿dónde lo colocaremos? ¿Dónde reciclaremos la botella de plástico? En el azul de papel y cartón, en el verde de vidrio o en el rojo de plástico. Pues muy bien, esto va en el rojo que es el de plástico. Tenemos, tomamos agua y luego, ¿dónde las reciclaremos? Hay muchos que tomamos en estas botellas. Entonces, tenemos que reciclarlas. Es plástico, ¿dónde irá? En el recipiente de color azul, en el recipiente de color verde o en el recipiente de color rojo. Muy bien, lo vamos a reciclar en el rojo porque el rojo es donde estamos reciclando el plástico. Encontramos una bolsa de plástico que no necesitamos tan bien. ¿Dónde la vamos a reciclar? En el azul de papel, en el verde de vidrio o en el rojo de plástico. Pues la vamos a reciclar aquí en el contenedor rojo de plástico. Tenemos una botella de aceite que usa mamá en la cocina. Cuando ya no tiene nada, tú la reciclaremos. Es de vidrio, por lo tanto, la reciclaremos en el contenedor verde que es el de vidrio. Tomamos leche de un cartón. Viene en una caja de cartón. ¿Dónde va el cartón? ¿Dónde va el papel? Vamos a colocarlo en el contenedor azul para el cartón. Muy bien, amiguitos. Espero que hayamos aprendido a reciclar en los diferentes contenedores para colocar cada material que va en cada recipiente. Y de esa manera estaremos ayudando a nuestra Tierra. Gracias, espero que les haya gustado este video y espero que empiecen a hacer esto en casa también. Aprendamos a reciclar para que podamos ayudar a nuestro planeta. Nos vemos pronto en otro video. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.